Los beneficios que produce la risa ejercitada son el cambio de la vibración de tu cuerpo, eliminando los pensamientos negativos y los bloqueos emocionales. A su vez la risa cambia toda la bioquímica de tu organismo y te conecta con el cóctel de la felicidad. No digas que no te lo han avisado, practica la risa ejercitada, practica la alegría en tu corazón. Nos vemos en uno de mis seminarios o talleres. Más información en derrisa.org y en coldualonso.com. Una sonrisa del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!